¡Suscríbete al canal! ¿Entiendes a mí a qué piensas? ¿Ya parezco el meme? ¡No, qué rabia, parce! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Ya con este motilado, me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana, animalista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedan solo 3 días para que crezca la fruta comunista, pero será una fruta normal si no conseguimos romper una relación rey comunista. Así que, necesitamos todos cooperar. Por supuesto, pues si zorra comunista, debemos conseguir hacer esto para que solo el comunismo existe en el universo. Ah, es el director Satoru Feku. Solo venía a deciros que, más os vale conseguir hacer que la fruta comunista crezca, conseguir la semilla no fue cosa fácil, y quizás es la única que existe en el mundo, no podemos desperdiciar esta oportunidad, ¿entendido? Muy bien, el plan consiste en empezar jodiendoles mucho. Y, quiero intentarlo. Hola señor, ¿le interesaría comprar una Biblia de nuestro señor Satanás? No, no estoy interesado en el Satanismo. De todas formas, debemos hablarle sobre el Satanismo a ver si cambia de idea. El Satanismo consta de un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales. Compartiendo las características de simbolismo, que incluye la veneración y admiración por Satanás, o figuras similares. La legislación antibruyería, como la ley británica antibruyería de 1735, Vice-Craft Act 1735, no revocada hasta el... Vale, vale, la compraré. Genial, serán 69 millones de euros, y no puede echarse atrás, a quien tiene su Biblia, ahora page M. Yo no tengo tanto dinero, bueno, si tengo, pero en el banco, voy al banco a por él. Hola, soy el emor y capitalista, ¿le gustaría sacar dinero de su cuenta? Sí, quiero sacar 69 millones de euros. Da. Seré comunista, pero no pienso deshacerme de mi dinero, jajaja. Aquí tiene. Soy Mamá Pig Ypsilon, venido a robar. Oh no, un ladrón, ¿quién puede ser? Alto hay, somos los super pulichos de Peppa Pig. No podéis sacarme nada, tengo un reen. Oh no, official panda, ella tiene un reen. Ah, mamá Pig me secuestró, ¿y por qué llevo esta ropa? En fin, saldré de aquí haciéndome murciélago. Debo buscar mi dinero. Joder, vaya azul lo que tiene Mamá Pig, espera, ¿qué es esto? Parecen unos documentos importantes, hostia. Oigo pasos, mejor me guardo estos documentos para leerlos. Más tarde le voy para otro lado. RRRR, Comaeda no me responde al móvil. De seguro ya me está engañando con otro. ¿Quién eres? Soy Sayaka Maizuno, vengo Biblias satánicas. ¿Quiere una? Dime dónde está Comaeda. En el banco. Gracias, puta. ¿Quiere una? Mi trampa. Mi trampa. Mi trampa.